hola familia saludos y bienvenidos otro día más con otra receta nueva hoy he elegido un fran napoletano que es una delicia fácil de hacer pocos ingredientes y está para chuparse los dedos si lo quieres hacer te dejo los ingredientes aquí abajo en la cajita descripción o al final del vídeo comenzamos ponemos en el molde un chorrito de caramelo lo untamos bien y por los bordes también lo reservamos seguimos con la receta en la batidora ponemos 8 huevos 600 mililitros de leche 500 mililitros de leche condensada 200 gramos de crema de queso y una cucharada de esencia de vainilla la tapamos y lo batemos eso ya lo tenemos lo llevamos y lo vertemos en el molde mientras tanto aprovecho para invitarte a suscribirte al canal activar la campanita y darle a mi gusta y así no perdés ninguna receta nueva lo tapamos con papel de plata y le vamos al horno al baño maría previamente calentado a 180 grados durante 90 minutos pasado el tiempo abrimos el horno lo sacamos le quitamos el agua y lo dejamos enfriar le quitamos el papel de plata y aquí lo tenemos ponemos un plato encima le damos la boleta quitamos el molde y mira que pinta no me digas que no es de escándalo y ahora os voy a mostrar como queda por dentro es una pasada ya habéis comprobado que es muy fácil de hacer y con muy pocos ingredientes mira, 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 mira que textura espectacular y ahora llega el mejor momento por lo menos para mi probarlo es una delicia es que no puedo parar os pasará lo mismo si te ha gustado la receta de hoy espero que sí dale me gusta y suscríbete al canal con este pequeño gesto me ayudarás a seguir haciendo más vídeos hasta el miércoles chao y y y y y y y y